El alma del hombre, cuando habla de ese corazón, no es de esa pelotilla de carne que tiene ahí que bombea sangre, habla de tu alma, que tu alma te puede engañar, pero tu espíritu no te va a engañar, porque el espíritu siempre mira para arriba, el espíritu siempre mira para Cristo, pero tu carne siempre mira para las cosas de abajo. De la tierra, las añadiduras, las añadiduras, eso es lo que la carne mira, las añadiduras, no mira el reino, mira las añadiduras, pero cuando tu espíritu está en gobierno, entonces tú estás viendo el reino ya, tú ya no estás buscando añadiduras, tú estás buscando el reino de Dios primeramente, y entonces cuando tú buscas el reino, vienen las añadiduras. Todo lo que vivo en la carne, dice Pablo, ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, diga mi amor, y se entregó por mí, porque mi amor se entregó por ti, porque él te amó, por eso él se entregó, y dice Pablo, no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuera la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si tú pudieras justificarte de alguna manera delante de Dios, entonces por demás murió Cristo. De puro gusto murió Cristo. Pero tenemos la gracia, hermano, de Dios, y gracia al favor no merecido, porque tú no merecías la salvación de Dios. Por eso es por gracia, para que ninguno se gloríe, sino que todos procedan al arrepentimiento. Somos salvos por la fe, pero no solo Dios quiere que seamos salvos por la fe, Dios quiere que tú seas salvo por la fe, pero Dios quiere que vivas también por la fe. Que te muevas por la fe, que camines por la fe, que andes por la fe, que duermas por la fe, que comas por la fe, que vistas por la fe, que todo lo que tú hagas, aún si trabajas, que trabajes por la fe, que el Hijo de Dios, que todo lo que tú hagas, si respires, que respires por la fe en Dios, que todo tú lo hagas en fe, y no en vista, no en carne. El demonio se ha echado fuera, pero la carne se crucifica. Yo me convertí hace 70 años, qué bueno hermano, pero sigue crucificando tu carne, sigue crucificando tu carne, sigue crucificando tu carne. Vi un cantor que cantaba una canción y decía, dos seres hay en mí, carne y espíritu. Vuelvo otra vez a los boxeadores, al que tú alimentes más, al que tú ejercitas más, al que tú entrenas más, va a ser el que va a estar más listo, para la batalla. Si tú siembras para la carne, pues la carne va a estar, mira, fuerte. Pero si tú siembras para el Espíritu, el Espíritu va a estar fuerte. Y el Espíritu va a ganar la batalla en ti. Y el Espíritu va a dirigir tu vida. Vas a ser guiado por el Espíritu. Vas a poder caminar en la verdad. Todos los días, diga todos los días, tengo que crucificar. Todos los días. ¿Verdad que todos los días te toma? ¿Verdad que todos los días pasan malos datos? ¿Verdad que todos los días dice una palabrita que no le habían dicho? Pero eso todos los días, dice que crucificar la carne. Usted solo come el domingo. Levantenme las manos los que solo comen el domingo. Solo el domingo, solo el domingo. Los demás días no comen. ¿Verdad que no? Todos los días comemos los que solo duermen el domingo. Levantenme las manos. Solo el domingo duermo. ¿Verdad que no? Todos los días también. Todos los días. Yo tengo que crucificar mi carne. No para salvación. La salvación es por gracia. Crucifico mi carne para vivir para Dios. Crucifico mi carne para honrar a Dios. Crucifico mi carne para vivir conforme a su voluntad. Para eso crucifico mi carne. No para salvación porque somos salvos por gracia. Pero sí, yo quiero vivir agradándole a Él. en mi actitud por lo que Él ha hecho por mí. Yo quiero vivir para Él. Para Él, para Él y para Él. Si hay algún espíritu que te perdura, échalo fuera. Pero si es tu carne la que te hace flaquear, la que te hace debilitarte, crucifícala. Crucificala. Virita como esos judíos que gritaban a Jesús. Crucifíquenle. Crucifíquenle. Así tú, virítale a tu carne. Crucifícate. Cuando te quieras enojar, cuando te quieras crucifícate carne. Clávala para que no se sape. Clávala. Clávala, hermano. Usa el martillo. Usa la palabra. Usa el ayuno. Usa la oración. Usa tu devoción a Dios. Y vas a ver cómo es sacarme para estar crucificada. A veces se te va a querer zafarte la cruz. Pero vuelve a clavar, hermano. A veces le quiere despegar. Entonces le da unos martillazos. Para que no se sape. Dice que cuando la palabra dice tú que quieres sacar la vida del ojo de tu hermano, tú que quieres sacar la fajita del ojo de tu hermano, saca primero la vida de tu ojo. Y esa palabra saca de tu ojo es expulsa el demonio de lo digital. Es expulsa el espíritu. Espíritu. Como espíritu, hermano, que en nosotros quiere habitar, tú tienes que expulsarlo afuera y decir solo Jesús puede habitar en mí. No puede habitar la codicia, no puede habitar los celos, no puede habitar la ira, no puede habitar la envidia, no puede habitar aquí solo Cristo. Puede habitarlo. Aquí solo Cristo. No le hagas hospedaje a la mentira, no le hagas hospedaje al extraño, no le hagas hospedaje. Solo Cristo, hermano, que habite. Solo Cristo. A todos esos échalo fuera, échalo fuera, dígase van fuera. Fuera, mi vida. Solo Cristo puede morar en mi corazón. todo espíritu que no provenga de Dios, échalo fuera, hermano. Saque esa vida de tu ojo y échala fuera. Ponte de pie a este hombre. A los espíritus se echan fuera, pero a la carne la crucifijas, la tienes que clavar en la cruz. Al espíritu lo echas fuera. a los espíritus inmundos, contrarios, que te deturban, tú los echas fuera. Pero tu carne no la puedes echar fuera. Tu carne la crucifijas. crucifijas. Y todos sus deseos. La carne y todos sus deseos. Y si no sabes cuáles son los deseos de la carne, sigue leyendo Tealatas. Ahí en el capítulo cinco, en el capítulo seis, ahí habla de cuáles son los elementos, las obras de la carne y cuáles son el fruto del espíritu también. Los espíritus inmundos los echamos fuera, pero la carne la crucificamos, la llevamos en bendición a Cristo. Yo quiero que tú cierres tus ojos ahí donde estás, cierres tus ojos y si tú ves que en ti, que en tu cuerpo, que en tu ser hay obras de la carne todavía, yo te voy a invitar que las crucifiquemos esta mañana, que tú puedas decir Dios, quiero crucificar esa obra de la carne. Todavía me he hecho mi mentirita hoy en cuando, todavía engaño hoy en cuando, todavía tengo deseos carnares, todavía tengo deseos de ver lo que no debo de verlo, de oír lo que no debo de oír, de hacer lo que no debo de hacer. Dios, quiero crucificar en mi de esta mañana toda obra de la carne.